¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el entrenamiento de James Bond, o más bien debería decir el entrenamiento de Daniel Craig, quien es el actor que hace a James Bond. Encontré por ahí el artículo de Men's Health, donde supuestamente entrevistan al entrenador personal de Daniel Craig y ahí es donde muestran este entrenamiento que les voy a mostrar el día de hoy. Entonces, según ese entrenador, este es uno de los entrenamientos de tren superior que Daniel Craig utilizó en su preparación para el papel de James Bond. Y la verdad es que se me hizo un entrenamiento bastante bueno, con una muy buena selección de ejercicios y sinceramente no está tan alejado de lo que yo generalmente hago. Ya lo que también me gustó de esta rutina es que no requieres mucho equipo o muchas máquinas de gimnasio. Entonces yo aquí con lo que tengo en casa, la verdad es que lo pude hacer bastante bien. Entonces, pues bueno, vamos ya a ver el entrenamiento. Oigan, pues el primer ejercicio con el que vamos a comenzar va a ser el press banca inclinado. Recuerden, siempre es importante comenzar calentando, por lo tanto yo aquí estoy calentando con la barra sola e incrementando el peso poco a poco hasta que llegue al peso con el que voy a trabajar. Y como yo no tengo un banco inclinado, lo que estoy haciendo es simplemente tomar mi banco plano y elevarlo un poco de esta forma. Entonces si ustedes tampoco tienen un banco inclinado, pueden hacer exactamente lo que yo estoy haciendo aquí y les puede funcionar bastante bien. Y para este ejercicio van a ser cuatro series de seis repeticiones. Entonces este va a ser como el trabajo un poco más pesado de la rutina. Y bueno, como muchos de ustedes ya sabrán, este es un gran ejercicio para trabajar la porción clavicular del pectoral. Esto es lo que también mucha gente se refiere como la parte superior del pectoral, y es la que le da una apariencia mucho más llena al pectoral. Entonces definitivamente este es un buen ejercicio para comenzar, ya que también para muchas personas ese es uno de los puntos débiles o una parte que realmente mucha gente podría mejorar. Muy bien, pues el segundo ejercicio en esta rutina va a ser la dominada. Este es un gran ejercicio para espalda, yo creo que ya muchos lo saben, y van a ser cuatro series de diez repeticiones. Algo que es importante que quiero mencionar es que yo me estoy ahorita guiando directamente del artículo de Men's Health, pero perfectamente se pueden hacer modificaciones, ya sea tanto el número de series, el número de repeticiones, a los pesos con los que se trabaja. Todo eso es importante que también cada quien lo vaya personalizando, ya que pues obviamente las necesidades de cada quien van a ser distintas y no todos vamos a tener las necesidades del actor Daniel Craig. Pero como les digo, para el video estoy haciendo exactamente tal cual dice la rutina. El tercer ejercicio va a ser este remo invertido, que la verdad se me hizo una muy buena elección, ya que tiene una muy buena activación para la espalda, pero aparte es un ejercicio que realmente podemos hacer en casi cualquier lugar. Mientras tengamos una superficie donde colgarnos de esta forma, podemos realizar el remo invertido. Obviamente siempre intenten hacerlo en una estructura bien estable para que no se vayan a caer. Inclusive, por ejemplo, en una mesa también podríamos realizar este ejercicio, colocándonos obviamente por debajo de la mesa y tomando el borde de esta forma. Pero como les digo, asegúrense de que es una mesa fuerte, resistente, que no se les va a romper, porque obviamente queremos evitar accidentes. Y bueno, para este ejercicio fueron igual 4 series de 10 repeticiones. Bueno, pues el siguiente ejercicio va a ser esta flexión declinada. Van a ser 4 series de 12 repeticiones. Y también para este ejercicio lo que me gustó es que realmente no se requiere mucho equipo. Este ejercicio lo puedes realizar prácticamente donde sea, en cualquier superficie elevada que tengas de esta forma. Yo aquí estoy utilizando mi banco, pero puedes realizarlo en un escalón, una barda, lo que sea que te brinde esa elevación. Y en el artículo decía que este ejercicio lo podías hacer en superserie con el ejercicio anterior. Esto quiere decir que alternas una serie de este ejercicio con una serie del remo invertido y así hasta completar las 4 series. Pero yo los hice por separado, simplemente uno después del otro. Entonces tampoco es absolutamente necesario que alternes estos dos ejercicios o que los hagas en superserie. Bueno, seguimos con estas aperturas de pecho en el banco inclinado. Y también para este ejercicio son 4 series de 12 repeticiones. Y como ya se imaginarán, originalmente el ejercicio es con mancuernas. Pero como yo no tengo mancuernas en mi casa, simplemente lo estoy haciendo con estos discos. Y la verdad es que funciona bastante bien. Y también este ejercicio le da énfasis principalmente a la porción clavicular del pectoral. Lo cual no estoy muy seguro si sea la mejor elección. Pero bueno, lo voy a comentar eso al final del video. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ya por último vamos a terminar con el pullover en polea. Y obviamente como yo estoy aquí en mi casa, no tengo acceso a poleas. Estoy utilizando estas ligas y las estoy haciendo a un brazo. Entonces originalmente el ejercicio es este. Pero si tú no tienes como yo una polea, puedes hacerlo también con ligas. También a un brazo de esta forma. Realmente lo más importante de este ejercicio es que estemos sintiendo el trabajo en el dorsal ancho. Y para este ejercicio fueron 3 series de 12 repeticiones. ¡Gracias! 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 Otra de las cosas que quizás cambiaría también sería ese press declinado. Que la verdad es que cuando ya eres un poquito más avanzado se siente bastante ligero y puedes hacer hasta 20, 30 repeticiones. Me hubiera gustado hacer algo un poquito más pesado. Aunque creo que con la intensidad correcta y sobre todo para los que estén entrenando en casa puede ser perfectamente válido. Pero en vez de hacer las 4 series de 12 repeticiones que recomienda el artículo, yo lo subiría hasta quizás 20 repeticiones. Entonces pues bueno, esa es mi opinión sobre el entrenamiento de James Bond o Daniel Craig. Y por cierto, si les gustó este estilo de video y les gustaría que hiciera más videos sobre los entrenamientos de más celebridades, déjenmelo saber en los comentarios y quizás denme alguna idea de alguna celebridad que a ustedes les gustaría ver. Puedo realizar el entrenamiento y después dar mi opinión o mi crítica constructiva sobre el entrenamiento, sobre la rutina. Entonces pues bueno, déjenmelo en los comentarios. Y creo que hasta aquí le voy a dejar con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido de ayuda. Si lo fue, por favor déjame un pulo arriba, suscríbete si no lo has hecho y no olvides que cualquier duda la puedes dejar acá abajo en los comentarios. Y pues bueno, muchas gracias por ver el video y los estaré viendo en el próximo. Bye, bye.